¿Te gustaría convertirte en una maquillista profesional? Este espacio es para ti. Mi nombre es Sandy Márquez, maquillista profesional y en este espacio te comparto los secretos del maquillaje. Bienvenida. Y hola, ¿qué tal mis hermosas Beauty Princess? Bienvenidas a este espacio de las Beauty Princess donde nos estamos convirtiendo en unas verdaderas maquillistas profesionales. Por supuesto que sí. Y en el video anterior estuvimos hablando de bases de maquillaje. En este videíto vamos a hablar de contouring. Productos para contouring, contorno, contornear el rostro. Y si no viste el video anterior te lo voy a dejar aquí abajito. También quédate hasta el final porque también aquí abajito te voy a dejar un regalo. Al final hablamos de qué regalo va a ser. Y bueno, mis amores, ahorita mismo, en este mismo instante vamos a estar hablando de los productos para el contorno de rostro. Olvídate de dónde van ahorita, por favor. Eso lo vamos a ver en un video más adelante. Ahorita te voy a mostrar las diferentes presentaciones en las que te los vas a encontrar en el mercado. Y mis amores, una de las presentaciones en las que te los vas a encontrar va a ser en crema. Ya sea en paletitas así que tienen claros para dar el punto de luz y oscuros para hacer lo que viene siendo las profundidades en nuestro rostro. Miren, mis amores, yo aquí les estoy hablando punto de luz, profundidades del rostro y todo eso. Podría venir a hablarles con un vocabulario más sencillo, pero quiero que ustedes, mis Beauty Princess, salgan de aquí hablando como todas unas profesionales. Así es de que aquí vamos a hablar con el vocabulario de una verdadera maquillista, ¿ok? No vamos a usar un vocabulario muy colonial o algo así se dice, pero bueno, aquí vamos a usar el vocabulario de las maquillistas y es el que vamos a aprender, ¿ok? Otro productito, otra presentación en la que no lo vamos a hallar son compactos en polvo. A diferencia de los otros compactos en crema, estos son los compactos en polvo. Vamos a hablar un poquitito de la diferencia. Los compactos en polvo tienen más durabilidad y más pigmentación por ser en crema y los compactos en polvo tienen, tienes que pasar más veces la brocha y poner varias capas para que te quede una pigmentación muy buena. Y además estos no tienen una durabilidad en tu rostro muy, muy, una durabilidad muy duradera, por así decirlo. Y estos vienen igual así en paletitas con diferentes tonos. Tú que vas iniciando, te recomiendo que compres las paletitas así para que tú ya tengas los diferentes tonos que necesitas con tus diferentes clientas y no los compres en presentaciones de un solo tono. Déjame te muestro este. Por ejemplo, este igual es un contouring de Marc Jacob, pero, ups, déjame ver, aquí está. Este es un solo tono. Entonces, ¿qué pasa? Si compras así por separado, obviamente vas a tener que comprar como tres tonos diferentes, uno claro, uno oscuro y uno mediano, medio. Este, entonces, obviamente vas a gastar más dinero, vas a tener más aún. A la hora de, por ejemplo, si vas a dedicarte a ser una maquillista que va a maquillar a las casas, entonces tu maleta se va a volver así. Porque imagínate, de llevar solo uno de estos a llevar tres o cuatro de estos tonos diferentes, pues el espacio, vamos a ahorrar espacio tanto en nuestro panery como en nuestro maletín a la hora de transportarnos a maquillar en otros lugares, ¿ok? Y aquí, en este espacio de los productos para el contorno, también entran los bronzers. Y sí, tienen una diferencia los bronzers con los productos para hacer contouring. Eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Entonces, por ahora, también aquí les voy a presentar los bronzers, que están de esta manera. Y estos sí los tengo en paletitas solas, de un solo tono. Ya vamos a ver en qué momento lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Y también te puedes encontrar bronzers en crema, solo que eso es, la verdad, yo nunca me he dado a la tarea de comprar un bronzer en la presentación de cremita. Y bueno, mis amores, un besote. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Desde ya te digo, compártelo, compártelo para más personitas. Para ver el video anterior en el que hablamos de base de maquillaje, te lo voy a dejar aquí abajo. Y vamos a ver el siguiente videíto en el que vamos a estar hablando de correctores para ojeras. Mis amores, por un momento estaba olvidando el regalo que les dejo aquí abajo. Es un PDF, por supuesto, para crear tu kit básico, tu kit súper básico de maquillaje. Aquí te dejo un link para que vayas y lo puedas descargar y lo puedas imprimir y lo puedas tener ahí para cuando vayas a la tienda a comprar tus productos. Ya lleves tu lista ahí, que ahí te dejo cada producto que necesitas con tu lista. Por supuesto que sí, un súper regalo. Aquí te dejo el link. Gracias. 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 Gracias.